Grupo Generadores presenta su portal de contenidos Generadores TV con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación, procesos y todo lo que sabemos que tu empresa necesita para crecer. Conducido por Juan Sosa Fernández. Gracias por ver el video. 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 Video marketing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y el video. Lo tenemos en el video. Tenemos la experiencia. Mi perfil de mi perfil. Y si no. 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 Lo digo en plural. Y si no. Digo porque es muy difícil. Separar Kiena de. De mi. Realmente es. Gran parte de mi vida. Entonces. Me agarró. Desprevenido. Creo que como a todos. Pero al final. Fue igual que cualquier otro reto. Hay que. Hay que adaptarse. Hay que superarlo. Y por ahora. Creo que lo vengo haciendo muy bien. O sea. Me siento tranquilo. Qué bueno. Eso es buenísimo. Si estás bien. Y si estás cómodo. La paz. Ante todo. Porque si no. A mí. A mí. Por ejemplo. Los primeros 15 días. De. Cuarentena. Me agarraron medio. Con desesperación. Porque justo yo llegué de viaje. Y. Y estaba en. El 9 de marzo. Me acuerdo. Y el 10 de marzo. Ya quedé en cuarentena. Con mi familia. Con mis dos pequeñas. Y mi esposa. Y después. La de. Creo que el 20 de marzo. Más o menos. Fue. Diez días más tarde. Aproximadamente. Fue la que. Dispusieron. Para todo el país. Pero. Yo ya venía. Con diez días. Encerrado. Así que. Les voy ganando. A muchos. Pero. Lo que digo. Que sí. Al principio. Me agarró. Tengo familia afuera. Y veníamos viendo las cosas malas. Que pasaban. De hecho. En mi propio viaje. Me pasaron cosas. Que. Por tener un pasaporte italiano. No me querían dejar subir. A un lugar. A entrar. Porque ya venía. Prohibido. Europa. Entonces ahí dije. Esto se viene raro. Y que. Argentina nos tiene que pegar. Pues si le pega a Italia. Le pega a España. Argentina. La vamos a pasar mal también. Y bueno. Dicho y hecho. Llegué. Me puse a. Trabajar en eso. Pero. Con un nivel. Así. Muy intenso. Demasiado intenso. Para mi gusto. Y bueno. Después me empecé. A hacer más objetivo. Cada uno le pegó. Como le pegó. Eh. Contáles un poquito. Ahora sí. Eh. Bueno. ¿Por qué Quiena? ¿Qué quiere decir Quiena? ¿Por qué le pusieron Quiena Inversiones? ¿Y qué? ¿Y qué es lo que hacen realmente? Eh. Siempre me preguntan el nombre. Y la verdad. No tengo una historia. ¿Viste? Inspiradora. Ah, bueno. Fue un nombre que me gustó. Y. No, no. ¿Significa algo? ¿Significa algo? No significa nada. Es. Es un nombre propio. Eh. Así que. Digamos. Sobre el nombre no tengo mucho que contarte. Es. Es un nombre que nos gustó. Sobre lo que hacemos. Eh. Lo que estamos haciendo básicamente. Es construir un puente. Entre los. Ahorristas. Que. A ver. Vienen de décadas. De perder por inflación. Costos. Comisiones. Cambio de reglas. Podemos hacer una lista larga. Eh. Y. Tienen los ahorros. Por ejemplo. En dólares. En colchón. Y hay algo que podemos conversar al respecto. Sobre si eso tiene sentido o no. Pero del otro lado. Tenemos. Un. Una industria financiera. Realmente muy desarrollada. No solamente Argentina. Habla Latinoamérica. Habla el mundo. Tenemos los instrumentos. Para que esos. Esos ahorros generen el retorno adecuado. Pero el riesgo adecuado. El tema es que para la industria tradicional. Eh. No es rentable. Asignar un asesor humano. Individual. A un ahorrista que tiene menos. El número es real. No. Menos de 300 mil dólares. Esto hablando de Argentina. Te vas a Estados Unidos. Es un millón de dólares. Entonces no es rentable. Y terminas con los ahorristas. A la deriva. ¿No? En cambio. Si empezamos a automatizar. Todo este trabajo de asesoría. Que es básicamente. Entender. Lo que el cliente. Necesita. Lo que quiere. Lo que es capaz. De. 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 A nivel de inversiones. Y luego. Eh. Le podemos administrar. La cartera de inversión. Como haría un asesor humano. En un banco. En banca privada. Podemos darle acceso. A. A todos los ahorristas. Básicamente. No hay límite. A. A este. A este servicio de asesoría. Por costos. Muchísimas más bajos. Y es lo que estamos haciendo. Creando un puente. Para que. La. Los ahorristas sepan. En qué invertir. Cuánto. Cuando. Y lo hacemos por ellos. Porque. Eh. Una. Una buena analogía. De esto. De cuando uno. Tiene dudas. Sobre leyes. O un abogado. Impuestos. O un contador. Un saludo. Un médico. Finanzas. No. No hay. A dónde ir. ¿No? Como ahorristas. Y lo hacemos por ellos. Claro. Y tenés. Eh. Tienen algún monto mínimo. De inversión. Bueno. Para poder trabajar. Hoy. El monto mínimo. Es de 250 dólares. Con nuestro. En nuestro primer. Primer. Primer producto. Que es un producto. De inversión global. ¿No? Donde incluimos acciones. Y bueno. De todo el mundo. Viene raíces. Comodities. Es para inversión. De largo plazo. 250 dólares. Es un salto enorme. De los 300 mil. ¿No? Pero. Siguen siendo 250 dólares. Estamos. Eh. A pocos días. De irlo abriendo. Al público. Un servicio de administración. De efectivo. En los países donde estamos operando. En moneda local. Además de. De dólares. Sin mínimo de inversión. Sin costos también. Eh. Se van a entrar. Se van a entrar. Pero. Pero estamos. Dando ese siguiente paso. Para bajar aún más. La barrera. Ah. Qué bueno. El tema. Vamos a hacer el caso. De las personas. Ya que este programa. Lo escuchan muchas pymes. Eh. Muchos emprendedores. Bueno. Que tengan una capacidad de ahorro. Claro. Ahí está. El que tiene capacidad de ahorro. Ya sea alguien con 250 dólares. O con mil. Con cinco mil. Con diez mil. El que quiera. Apostar y. Y ahorrar. Justamente con ustedes. Porque la inversión. Después se va a transformar. En alguna rentabilidad. Y algún ahorro. Eh. Pero tienen dólares. Sabiendo todas las. Las restricciones. Que Argentina. Tiene con el dólar. Entonces. Vamos a ver el caso. De la persona. Que tiene. 500 dólares. Entonces. Tiene 500 dólares. Y dice. Bueno. Yo me meto en la plataforma. Primero. Cómo. Se los transfiere a ustedes. Porque a veces. Viste. Lo tiene en el colchón. Lo tiene en efectivo. No lo tiene. En una cuenta. O una caja. O si lo tenía en el banco. Tiene miedo. De lo que está pasando. Lo sacó. Del banco. Entonces. Dice. Che. Saqué del banco la plata. Entonces. Bueno. Cómo lo transfiere a ustedes. Y después. Lo que le dé. De rentabilidad. O de acuerdo. A lo que ustedes. Le propongan. Como herramienta. Financiera. En qué cuenta. Y cómo lo retira. Así. Contanos. Cómo sería un caso práctico. Bueno. Inversor de mil. Si querés hacerlo redondo con mil. En lugar de 500. Lo que vos quieras. Pero. Hacernos el caso práctico. Para que entiendan todos. Y de ahí. Que uno está en su cerebro. De paso. Para que los ayuden. Ahí estamos viendo imágenes de paso. De ustedes. Buenísimo. A ver. Tengo que hacer un comentario antes. Mencionaste pymes. Y me parece muy valioso. De hecho. Estamos atendiendo a pymes. Tanto en la administración de efectivo afuera. Como en Argentina. Por el momento. Eh. Entonces. Es un problema. Que excede solamente a la ahorrista. ¿No? Las pymes. Son muy mal atendidas. De los bancos. Casas de bolsa. Ni hablar. Realmente. Tienen su. Eh. Utilizado su efectivo. Bueno. En eso también estamos ayudando. Pero. Un caso práctico. Un. Un cliente. Tiene. Digamos. Mil dólares. Llega a nosotros. Se registra en nuestra página web. Quiena. Punto. Punto. Va a responder un par de preguntas. Eh. Realmente muy sencillas. Muy rápidas. Pero con esto. Identificamos. La. Necesidad. Que tiene de correr riesgos. Eso tiene que ver con los objetivos. Yo tengo mil. Quiero cien mil. De aquí. En. X cantidad de años. Y tengo. X capacidad de ahorro. ¿Cómo hago? Bueno. Necesitas. Este portafolio. La capacidad. Tiene que ver con la experiencia. La tolerancia del riesgo. Capacidad de ahorro. Etcétera. Y el deseo. Que también es importante tomar en cuenta. ¿No? El deseo de. De correr riesgos. De generar retornos de un inversor. Con esto. Le decimos al cliente. En segundos. ¿No? Este es tu portafolio ideal. Y esto es muy importante. A diferencia de lo que hace la industria. Nosotros no damos. Eh. Sugerencias ambiguas. Porque usamos un modelo matemático. Lo que hacemos. El valor nuestro. Es tomar. Eh. 50 años de historia. De miles de activos. Que cotizan en bolsa. Y con eso. Calculamos. Eh. Exactamente. Qué activos. En qué proporción. Hay que incluir en el portafolio. Para que. Se satisfagan las necesidades de este cliente. Específicamente. ¿No? Bueno. Le decimos al cliente. En segundos. Esto es el portafolio ideal. Eh. Si está cómodo. Va a abrir una cuenta de inversión con nosotros. Si no. Tenemos un equipo online. Que siempre está para responder dudas. ¿No? Una cuenta. Si se abre 100% online. Es muy rápida. Realmente. Va. Va a mejorar mucho más. Pero ya hoy son. No sé. Cinco. Siete minutos. Para abrir la cuenta. Y luego va a transferir. Hay distintas formas de depositar. ¿No? Hoy. Realmente. Tenemos opciones como el. El tema contado con liqui. Como forma de depositar. Tenemos métodos de depósito también. En dólares. Lo que no podemos hacer. Obviamente. Es. Eh. Recibir pesos. Y. 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 Debesitar dólares. Por ahora. Pero. Se puede hacer a través. De. La única limitación. Si se quiere. Pero también es una capa de seguridad. Es. Eh. Solo. Depositamos en una cuenta bancaria. En nombre del mismo cliente nuestro. No se puede transferir a terceros. ¿No? Eh. Pero. Se deposita en dólares el retiro. Sea en Argentina. O sea. En cualquier país donde tenga una. Una. Una cuenta. Y. Realmente. No. No hay mucho que explicar. Es. Eh. Claro. 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 Viste. Por ejemplo. Lo tenés. Tenés un PayPal. Y decís. Bueno. Lo tengo en PayPal. Y después lo llevo a una cuenta en el exterior. O. Eh. Bueno. Si. Si está permitido. Desde el sistema de ustedes. Eh. Transferir una cuenta bancaria. En un banco argentino. En dólares. Exactamente. Es. Es una opción. Eh. Lo que. Lo que. Lo que se tiene que tomar en cuenta. Nada más. Y esto no es por quién. Ah. Es regulación de. De. Al nombre del mismo cliente. Nada más. Igual que el recibo. Pues no tiene el mismo nombre de cliente. Eh. Si es que se tiene eso. Se puede. Se puede operar. Qué bueno. No. 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 Con eso ya. Y. Y. Qué seguros tienen ustedes. Cómo están respaldados. Como para que la gente sepa también. Tiene la tranquilidad. Ya hace. Tres años. Desde que lanzamos. Quiena. Pero realmente. Yo antes de Quiena. Tuve una firma. Registrada con la Comisión de Valores de Estados Unidos. También. Es decir. Venimos de. Y tenemos un management que viene de banca. Del sector financiero. Eh. Nosotros tenemos tres capas de seguridad. Y esto se aplica. Hoy tenemos cuatro mil clientes de Latinoamérica. Eh. La primera es que nosotros no tocamos fondos. ¿No? Y esto es. Esto es clave. Eh. Los fondos están en una cuenta a nombre del cliente. Eh. En un custodio regulado en Estados Unidos. En Estados Unidos para el producto actual. Y en Argentina para. Para el. Para los que seguiremos lanzando. Eh. Eso significa que si un día el cliente quiere desconectar Quiena de su cuenta. Lo puede hacer. Y se queda con su cuenta. Realmente no está con Quiena el dinero. Nosotros somos del asesor de inversión. ¿No? Y el custodio. Bueno. Ofrece una protección hasta quinientos mil dólares por cada cuenta. Eso quiere decir que. El peor de los casos es el custodio cierre. Normalmente. Pasa seguido. Estados Unidos tiene muy pulido esto. Eh. Normalmente no pasa nada. Pero si pasara algo. Eh. Hasta quinientos mil dólares. Ese IPC. Que es el órgano gubernamental que protege las cuentas. Hasta quinientos mil dólares está cubierto. Lo segundo es. Eh. Eh. Estamos regulados por la Comisión de Valores en Argentina. La Comisión Nacional de Valores. Eh. Nuestra empresa estadounidense está regulada por la Comisión de Valores de Estados Unidos. La SEC. Eh. Así que bueno. Y aparte estamos registrados con la WIF aquí en Argentina. Es decir. Todos los órganos regulatorios están. 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 Eh. Están en el circuito. No. No hay nada improvisado aquí en la mitad. Eh. Y bueno. No tocamos el dinero. Reguladores. Y la seguridad hasta quinientos mil dólares por cada cuenta. De un cliente. Qué bueno. Wow. Buenísimo. Y. Y. El PayPal funciona con ustedes o tiene que ir de cuenta a banco a cuenta a banco. Eso no. Tiene que ser banco a banco. Exactamente. Exactamente. Banco a banco. Regulación internacional. Es parte de la seguridad. También te genera. Puedes transferir desde un banco y ustedes lo pueden depositar en otro. Pero siempre y cuando sea de propiedad de la misma persona. Exactamente. Exactamente. Yo puedo transferir de mi banco. No sé. De Argentina. Y tengo una cuenta en Uruguay. En Argentina. En Estados Unidos. Lo puedo retirar a esa cuenta. Perfecto. Eso. Eso. Está buenísimo. Y cómo. Cómo son las. Las proyecciones de crecimiento. Ya tenés cuatro mil. Clientes activos en Latinoamérica. Y cómo son los pasos que estás siguiendo. Bueno. Estamos en una circunstancia especial. Pero también al ser especial. Hay más gente en la computadora. Más gente con los smartphones. Pueden tener un poco más atención. Así que tal vez es una oportunidad de crecimiento también para unos emprendedores como ustedes. No. O sea. Estoy seguro que es una oportunidad. O sea. No solo es una posibilidad. Nosotros estimamos duplicar la cantidad de clientes hasta enero. Sí. Son tres meses. En tres meses pensamos duplicar. Llegar a superar los ocho mil. Porque estamos lanzando justamente un servicio de administración de inversiones sin mínimo. ¿No? Y sin riesgo. Sin volatilidad. Lo que estamos básicamente buscando es. Todo ese dinero que uno tiene en la cuenta bancaria. Y que no la puede poner un plazo fijo. Porque lo va a usar en menos de 30 días. Tiene que estar invertido. Es ineficiente que esté ahí. ¿Ok? En otros lugares del mundo se invierte automáticamente. Acá no. Bueno. Tenemos que arreglar eso primero. ¿No? Entonces vamos a permitir a esos clientes conectar a su cuenta bancaria. Quieran. Para que los saldos que tengan a menos de 30 días. Tengan remuneración diaria. Y una vez. Y van a poder configurar retiros automáticos de su cuenta bancaria. Cuando lo necesiten. O reinversión automática. Esta creemos que es la puerta de entrada para que la gente empiece a invertir. Porque imaginamos. La mayoría de la gente no tiene ni idea qué significa invertir. Es sacrificar liquidez. Es decir. Sacrificar el poder acceder al dinero a cambio de un retorno. Es básicamente eso. Entonces. Vamos a darles oportunidad. Vamos a dar opciones de inversión a 1, 7 y 14 días. Lo que el banco no da. Y una vez que empiece a. Que la gente empiece a entender que puede generar rentabilidad sobre sus saldos. Van a poder acceder. Vamos a poder brindarles servicios un poco más sofisticados. De a poquito. ¿No? Para que generen cada vez más rentabilidad. Así que. Eh. No. 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 Vamos a lograr eso. De hecho estamos invirtiendo mucho ahora en tecnología. El equipo creció muchísimo. Eh. Y seguimos contratando. De hecho a pesar de la. De la. De la. De la pandemia estamos contratando remoto en este momento. Eh. Y no. No. No tenemos todavía. Un horizonte donde va a terminar esa contratación. Justamente porque nos estamos preparando para. 10x. En. Claro. 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 Hay que armarse de procesos de gente. De metodologías. Y para ir. Bueno. Ya. Estamos llegando a inmedia. Como te dije anteriormente. Que. Se vuela el tiempo. El tiempo es tirano. Pero. Una de las características. Es que. Que ustedes son la. Plataforma. Que tiene un sistema. Que no. 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 Un poco más gente. Pero. Bueno. No. No. No puedo decir todavía el nombre. Pero. Estamos sumando una persona. De una institución. Conocida. De una fintech. A liderar esa construcción. De. Del sistema horizontal. De equipos. Igual. Que estamos sumando gente. En compliance. En tecnología. Producto. Marketing. De instituciones. Muy. Muy. podemos saber a su momento, pero sí, realmente estamos invirtiendo mucho en lo más horizontal posible. Bueno, la verdad que excelente todo, te felicito, si tenés socios, los felicito. Y apenas tengas la posibilidad de contar de estos nuevos pasos, el nuevo producto y con la empresa o con la institución que estás haciendo esta alianza como para que manejen el crecimiento y todo, te invitamos nuevamente si tenés ganas y así podemos difundir. Obviamente. Esto lo pasamos por YouTube, esto tiene link, va a las redes, o sea que está bueno que vas a tener bastante difusión también de nuestra parte, así que te invitamos a que con las novedades nos vengas a enseñar un poco y si querés tener algún caso práctico, buenísimo, así ya también lo vemos todos juntos. Más pymes aprenden, emprendedores y personas físicas que quieran atacar en el mundo de las inversiones. Te hago un último comentario de la mano de esto de enseñar. Me encantaría cuando lo tengamos si te vamos a contactar. Sobre esto, de hecho, me invitaron la semana que viene a un evento de TEDx, de estas charlas TEDx y voy a hablar sobre cómo este producto de Cash Management excede simplemente el aumentar la agencia de clientes, es meter gente al mercado de capitales y creo que es la forma de generar crecimiento en la región. O sea, porque no basta con políticas, hay que hacer que el capital llegue a las empresas que lo necesitan. Lo dejo ahí como una invitación abierta de la charla TEDx en el barrio San Nicolás. Voy a hablar de esto. No voy a hablar de Quiena, voy a hablar de cómo hacemos que esto funcione en general. Así que bueno, lo quería mencionar. Claro. Bueno, Juan. ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacemos que funcione? Listo. Es muy bueno. Bueno, la verdad, felicitaciones nuevamente y espero que pronto te tengamos nuevamente para controlar los nuevos proyectos. Te agradezco mucho. Bueno, a disposición. Estuvimos con Nicolás Galarza. Sí, por favor. Muchas gracias. Ahí la conexión a internet fue media mala en este momento, justo cuando estaba terminando, pero bueno, la nota salió muy bien y gracias a Nicolás Galarza, CEO y fundador de Quiena Inversiones. Vamos al corte, así ya arrancamos con nuestro próximo invitado. Enseguida volvemos con más información. GENERADORES TV GENERADORES TV Señoras y señores, la Juventus llega a Esporcom, ya te lo dije varias veces. Esporcom es la empresa que preside Gerardo Ordalá, la empresa cordobesa que ya tiene varias licencias, como el Manchester City, el Barcelona, el Paris Saint-Germain, el Real Madrid. Tiene a Boca, a River, a Racing, a San Lorenzo. Bueno, ahora suma a la Juventus entre su gran porfolio de licencias. Planean vender, por lo que me dicen, 20.000 pelotas y otros 10.000 unidades entre guantes y canilleras. Dos modelos de pelotas de Juventus. La verdad, muy pero muy buena la movida de Esporcom que a pesar de la pandemia siguen activando. Y bueno, ya llegaron las pelotas de la Juventus que seguramente las vas a ver distribuidas en varios negocios de deportes. Bueno, felicitaciones y la Juventus. Bueno, arranca la Champions League y la Juventus ya juega con Esporcom. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Compreintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSalud.gov.ar RNMP 1336 El mejor gimnasio te espera ONFIS Es de primera En ONFIS Vamos a cuidarte En ONFIS Venís a encontrarte Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros Facebook.com.ar Ecomedios 1220 Hacer crecer tu empresa es más fácil estando informado Sabemos lo que tu empresa necesita Seguimos escuchando Generadores TV ¡Gracias! 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 de charla con él, negociación, y eventualmente llegaba al abogado, que se ponía muy contento, y me cobraba honorarios de desalojo, honorarios de cobro de alquileres, y una cantidad de cosas, pero era una mega burocracia, y realmente era un proceso bastante poco amigable con el dueño. Y después, veía que en el caso de los inquilinos, por ejemplo, lo que pasaba es que había mucha gente que era muy solvente, pero que no, de ninguna manera, podía cumplir con los estándares que se le pedían, ¿no? O sea, gente que, por ejemplo, no sé, tuvimos una gran inmigración de Venezuela, de otros lugares, que si vos le pedís a esa persona un año de antigüedad en el trabajo, una garantía del padre, y un palermo, va a ser un poco complicado, que pueda resolverlo. Totalmente. Entonces, bueno, había una cantidad de cosas que nos parecía que había que mejorar, y por eso armamos un equipo muy lindo, que nos va ayudando a resolver toda esa problemática. Sí. Y esto, ¿cómo lo gestionan? ¿Cómo, por ejemplo, yo quiero alquilar algo, Juan quiere alquilar algo, y no tengo la garantía propietaria, o quiero justo alquilar un capital, y no te aceptan garantía de provincia, que yo justo tengo a un familiar en la provincia? O sea, ¿cómo llego a ustedes? ¿Por dónde me meto? Contame desde tu sitio web. Es algo todo online, ¿no? Básicamente, la empresa está pensada como absolutamente online, entonces vos podés entrar por Instagram, por Facebook, por nuestra página web, por cualquier lugar que a vos te quede cómodo en cualquier momento del día, y nosotros vamos a estar ahí para responder. Alguien del equipo está siempre disponible como para responderte. Entonces, pero también, después, cuando creamos la compañía, nos dimos cuenta que mucha gente, más allá de toda la tecnología, prefería el contacto humano, y llegarse a las oficinas, y charlar con una persona, y que la contuviera, y contarte un poquito su problemática, lo que dejó en su provincia, en su país, etc. Entonces, tenemos un gran equipo que lo que hace es también brindar contención y orientar a las personas que, ya sea, se llaman por teléfono por el 0800, se contactan por Instagram, o el medio que elijan, cada uno puede hacerlo por donde quiera, y de ahí en más, procedemos a ayudarlos a resolver el tema de la garantía. También, en el caso de que no tengan la propiedad elegida, nosotros lo que hicimos es convocamos a nuestros aliados, de inmobiliarias, o dueños, etc., y armamos un portal. Entonces, Juan, vos venís y me decís, mirá, la verdad que tengo un presupuesto de 20.000 pesos, con expensas incluidas, y me gustaría esta zona. Entonces, inmediatamente, las asesoras o asesores que te atienden, te dicen, mirá, lo que tenés disponible son esta, esta y esta propiedad. Nosotros no actuamos como inmobiliaria, no cobramos como inversión inmobiliaria, sino simplemente damos una facilidad para conectar las partes, y ayudamos a que te sea más simple, más fácil. Vos quizás estás todo el día con todas tus actividades, no tenés el tiempo de buscar, entonces yo te simplifico a vos la búsqueda, te doy opciones, y le simplifico a la inmobiliaria o al dueño, que no va 20 veces a mostrar la propiedad, sino que va y dice, mirá, este Juan tiene todo perfecto, está precalificado, tiene un respaldo, esta gente lo va a cubrir. Entonces, como que la operación es muy ágil, muy rápida, hay gente que en dos horas resuelve todo, ¿no? Se contacta, dice, ah, me gustó esa actividad. Y todo se hace online, si quieren. Tenemos la posibilidad de realizar una firma digital. Ah, eso te iba a preguntar. Justo estaba viendo la imagen y cuando leí firma digital dije, buenísimo, porque es algo que resuelve un montón de cosas. Sí, la firma digital, nosotros fuimos líderes y pioneros en el tema, porque básicamente yo lo que me planteaba, antes de que existiera la pandemia, no tenía idea que iba a venir esto de China, pero de alguna manera lo que quería hacer era lograr que si alguien quería firmar mañana en Santa Cruz, y yo no tenía manera de llegar en ese momento, en forma presencial, que pudiéramos lograr firmar en cualquier lugar del país. Entonces, fuimos desarrollándolo, y para cuando llegó la pandemia, o sea, hacía mucho tiempo que ya veníamos haciendo operaciones en la costa, en Córdoba, en cualquier lugar que nos pidieran, a través de la firma digital. Entonces, realmente, nos ayudó un montón esa parte, ¿no? No, ya armadito. Claro, y el caso práctico, ¿esto cómo es? ¿La persona que necesita una garantía paga una comisión sobre eso? ¿Tiene un monto fijo? ¿Cómo es la parte, llamémoslo, operativa, práctica? O sea, Juan, que estoy yo, quiero alquilar un departamento de dos ambientes. Me sale X pesos el alquiler, y bueno, necesito una garantía de tanto X. Correcto. El monto de la garantía, obviamente, tiene que ver con cuánto nosotros tenemos que respaldar. Nosotros vamos a respaldar toda la duración del contrato, que ahora son tres años, más el tiempo que dure, en el caso de que no sea en tan buenos términos, la ocupación indebida. O sea, que el dueño se queda tranquilo de que si la persona se queda, venció el contrato, no paga, nosotros seguimos respondiendo por eso. Y en cuanto a las facilidades de pago, porque ese era otro tema que nosotros vimos, dijimos, bueno, bárbaro, ahora tenemos todo listo, pero por ahí la gente necesita opciones de pago. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Y dijimos, bueno, en el caso de que la persona tenga tarjeta de crédito, le damos 24 cuotas fijas. En el caso que hoy es una ayuda un montón, casi que lo vas pagando con el alquiler. Si la persona tiene el efectivo y quiere pagar, o la transferencia quiere pagar en un pago, vamos a ayudarlo, vamos a darle algún descuento. Hay seis cuotas sin interés, hay algunas garantías que fuimos haciendo un poquito con eso de la pandemia. Se nos ocurrió en un momento al equipo de marketing armar una garantía para los héroes de la salud que nos cuidaban. Después he sido extensiva al personal de seguridad que también nos cuida en esta situación. Entonces dijimos, bueno, vamos a otorgarle condiciones especiales a la gente, a los médicos, enfermeros, policías, o quien nos esté acompañando en esto, que esté brindando y jugándosela por el país, vamos a darle una ayuda para que le sea más simple alquilar. Entonces, bueno, vamos tratando de ir acompañando en todo lo que se nos va ocurriendo, todo lo que va pasando y, bueno, la verdad que la respuesta que estamos teniendo es muy buena. La gente está muy contenta con el servicio que brindamos y, bueno, básicamente mucho de crecimiento tiene que ver con el boca a boca y con el buen servicio y lo contento que está la gente, las tres partes que habitualmente intervienen en esta situación. Claro. ¿Y la garantía, qué tipo de garantía es? ¿Es una garantía propietaria o es algún tipo de seguro de caución o es algo así? La figura técnica se llama fianza, que está incluida en la nueva ley, que es una de las formas que ya se venían usando pero que se incluyen en la nueva ley como forma válida de garantizar esto. y básicamente lo que significa es yo como empresa en el caso que el inquilino no pague salgo a responder por por las expensas el ABL en el caso que corresponda el alquiler bueno, todo lo que esté comprometido como un co-deudor digamos es una fianza claro, pero es una especie de soy un co-deudor pero en realidad soy el primero a que van a buscar para que pague simplemente porque es mucho más simple o sea a mí me mandás un mail o seguís el procedimiento que es muy simple te comunicas con nosotros y nos avisás del incumplimiento y es mucho más simple y más ágil vos si tenés una garantía propietaria o algún otro estilo por ahí a veces con seguro de caducción lo que te pasa es que tenés que esperar dos meses para que recién poder accionar después ahí tenés que contactar a alguien que te haga una carta de documento enviar la carta de documento y ahí ya también es pagar 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 también es la maquinita el taxi el taxi como decíamos empiezo pongo felices a todos los abogados que no digo que no tengan que vivir los abogados pero digo bueno ponemos felices a toda otra industria que no debería estar en este momento la verdad la realidad es que es muy complejo y también bueno depende de quien haya salido de grande propietario porque mucha gente que te salió de grande propietario por ahí le estaba yendo muy bien y con esta situación que desajustó a mucha gente por ahí no está en la mejor situación entonces vos vas y decís bueno vos firmaste esto y te dice bueno mira yo tenía un negocio que hoy no está funcionando tenía tal situación realmente me encantaría o no me encantaría la verdad que no puedo y se complica entonces acá de ser una una empresa no ser una persona en particular es bastante más simple y más sencillo y estás mucho más cubierto de esa manera sí terrible y aparte el propietario está cubierto como bien decís vos y el inquilino tiene todo el respaldo como para poder hacerlo ¿qué pasa cuando un inquilino incumple? ¿ustedes lo llaman? ¿tienen algún firmó algo específico en el cual lo compromete? o sea ¿cómo es la parte para el que está escuchando y diga ah esto lo voy a llamar para que sepan cómo es si te va mal o si se hace el vivo o si incumple porque realmente no puede bueno o sea uno de los slogans que usamos nosotros es tu caso es único como vos entonces en algunos casos dependiendo de de tu modalidad de trabajo de tu fuente de ingreso etcétera puede ser que vos seas único garante y en algún caso que por ahí es un poquito más complejo porque bueno nada hay desgraciadamente hay un nivel de informalidad en este país en este momento que si vos exigís una cantidad de solamente quien esté trabajando hace dos años y tenga un sueldo arriba de 100 mil pesos para darle un alquiler de 30 bueno la gran mayoría de la gente no puede acceder entonces hay casos que vos tenés un co-garante entonces por ahí te fue mala voz pero el co-garante de alguna manera puede ayudar nosotros siempre tratamos de ir de una manera amigable amistosa de de charlar un poquito con la gente decir bueno qué te pasó qué podemos hacer cómo podemos armarlo y bueno en el caso de que haya una buena voluntad de alguna manera siempre logramos armarlo y si no logramos armarlo de alguna manera nos hacemos cargo y es parte del riesgo del negocio no no nos pagamos de todo a nadie más sí y ¿cómo cuántos clientes activos tienen? bueno esa información de cantidad de clientes y eso en general es es un dato que no circula dentro del medio ah bueno pero pero básicamente lo que te puedo decir es que estamos creciendo muchísimo estamos creciendo exponencialmente mes a mes vamos superando y por eso estuvimos al revés de todo el mundo que estuvo bueno algunos manteniendo el personal nosotros contratamos en el último tiempo unas 15 personas claro colaboradores directos indirectos y de hecho tuvimos que ampliar oficinas cargamos una oficina de 200 metros más que nada porque queríamos cumplir con los protocolos de distanciamiento social pero queríamos que la gente nueva absorbiera la cultura de la empresa entonces dado esas combinaciones de situaciones nos vimos obligados a bueno a crecer en espacio al revés que todo el mundo que está haciendo home office y la oficina y eso dijimos bueno si bien hay gente que trabaja en home office y parte de los días por ahí lo hacen nos parecía importante transmitir la cultura de garantía ya y que la gente que se incorporara sobre todo cuando se incorpora bastante gente junta que pudiera de alguna manera entender cómo funcionamos y bueno siempre es mejor estar cerca no tan cerca pero cerca esta situación más allá de todo el espíritu corporativo o sea todo lo que lo que implica pertenecer a bueno hasta es un estilo de ustedes que tienen determinado tienen algo innovador tienen algo moderno ayudan a la gente entonces bueno digamos ese espíritu de colaboración que también lo sientan ellos al pertenecer a la organización claramente claramente si sucede eso cuando tenés gente que nosotros también hemos contratado gente en la pandemia y que obviamente trabaja desde su casa y es todo un tema para no es lo mismo el que ya venía trabajando desde antes que te conocí hace años que los tenés juntos que a toda la gente nueva desde la casa que no conocés bueno es más hemos contratado gente sin conocerlos personalmente así que no funciona sí sí no digo que no funciona pero a veces a veces no a veces sí a veces no como todo como todo a mí me pasa que hay gente que le encanta trabajar sola y que son metódicos organizados así que finalmente les va buenísimo en su casa y otros que realmente necesitan un poquito el apoyo de alguien más experimentado de poder consultar de tener todo a mano ¿no? entonces nos pasa esa parte de decir bueno quien quiera quien quiera trabajar en casa no hay ningún problema también bueno tenemos otras sedes que fuimos abriendo que algunas por ahí todavía siguen cerradas con el tema de la pandemia pero también en un intento de ayudar a que la gente se mueva menos y que les quede más cómodo abrimos en zona norte zona sur en el centro en otra sucursal en Palermo Hollywood y bueno nada la gente que prefiere estar sola por ahí las mandamos a una oficina de esas o si trabaja de la casa no hay ningún problema en el caso que sean las personas que les viene bien trabajar de esa manera ¿no? pero bueno estamos en esa línea bueno ya estuvimos viendo imágenes pero si querés repetir dónde dónde te ubica la gente dónde los ubica así ya que se nos voló el programa pero por lo menos para despedirte y decir bueno dónde te pueden ubicar en la web y en las redes buenísimo mira la oficina central queda en Palermo Hollywood barra colegiales es ahí como un límite medio todo el mundo quiere estar en Palermo realmente ahí fue fue Palermo Hollywood porque ahí está Paul que las productoras y todo eso es un complejo que se llama La Algonera que eran Álvarez Tomás y Santos Dumont muy bonito por cierto hasta en uno de los pisos tiene jardín claramente claramente veo que conoces bueno un día que vengas vamos a ir a tomar un café al restaurante arriba que está bueno para charlar tranquilos qué bueno es cómodo y realmente es un muy lindo lugar de trabajo ahí es la oficina central y después bueno te decía que tenemos en el centro y tenemos en un coworking se llama la maquinita también pero idealmente la gente en esta época se está acercando a la oficina central que es donde está la mayor parte del equipo y si no por las redes por las redes todo el tiempo nos contactan a toda hora y en todo momento y garantías ya.com.ar es la web y de ahí pueden saltar a las redes así que bueno los invito a que lo sigan y que participen porque está muy bueno todo el servicio que dan así que bueno Gustavo se nos voló el tiempo como digo es tirano espero que sigamos en contacto y que tengas más novedades para contarnos y te agradezco muchísimo que hayas compartido la tarde con nosotros un placer muchísimas gracias por invitarnos y cuando quieras cuando quieras nos vemos de vuelta así es muchísimas gracias bueno y garantía ya otro caso muy lindo del día de hoy tenemos para inversiones y tenemos para lo que necesitemos mudarnos ya sea laboral comercial personal así que con garantía ya tiene todo el respaldo vamos a pasar ahora para despedirnos bueno la plaquita de Spotify así nos van siguiendo y pidiendo temas como siempre les digo ustedes pidan tranquilos que si está dentro de nuestras posibilidades armaremos los temas como también les decía mujeres generadoras los lunes los jueves mano a mano como en casa y bueno mañana tenemos al fundador no perdón pasado mañana jueves a las 16 horas en LinkedIn Live voy a charlar con Juan Pablo Lafose fundador de al mundo y ex CEO porque la acaba de vender o sea fundó creó y ahora la vendió así que tenemos todo el recorrido de un empresario número uno que nos va a estar contando todas sus visiones experiencias todo para que también aprendamos y que todos hay negocios que no son eternos que también se venden y así que en qué momento particular del mundo lo ha vendido justamente el turismo en el medio de una pandemia así que creo que va a ser más que interesante tener la visión de Juan Pablo muchísimas gracias a todos nos vemos y nos escuchamos el martes que viene y por supuesto en Spotify en las redes en el canal de YouTube y todo y los LinkedIn Live que hacemos nos seguimos siguiendo y charlando y conversando saben que pueden preguntar en vivo en todos los encuentros que nosotros hacemos así que creo que es un valor agregado interesantísimo es como estar al lado de la gente de nuestros invitados así que los espero nos vemos y nos escuchamos el martes próximo gracias Sofi Has y Mario por acompañarme siempre en las locuras y un saludo para todo el equipo de grupos generadores que yo sé que están mirando en este momento hasta el martes que viene ¡Gracias! Chau! Chau! Ahora tenés más herramientas para tomar decisiones Generadores TV sabemos lo que tu empresa necesita nos volvemos a encontrar el próximo martes de 16 a 17 horas Buena Semana Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios